Música Marisa Jara fue operada de urgencias el pasado mes de octubre de 2018 en la Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor que tenía cerca del colon. La modelo compartió a través de sus redes sociales que, como consecuencia de la operación, había perdido parte del colon. Tras recibir el alta, Marisa Jara fue recuperando su vida poco a poco. La modelo volvió a las pasarelas y continuó con su intento de ser madre. Cuando le detectaron el tumor, Marisa Jara, se estaba haciendo unas pruebas ginecológicas para ser madre, un deseo que tuvo que aplazar por la operación. Marisa Jara, en el hospital, Instagram cada dos meses, Marisa Jara, va a revisión y parece que hasta ahora progresaba favorablemente tal y como la modelo afirmaba. Estoy muy contenta y agradecida de que todo haya salido bastante bien dentro de lo mal que pintaba la cosa. No me puedo quejar, una nueva operación sin embargo, parece que las malas noticias vuelven a la vida de Marisa Jara. El pasado lunes 18 de febrero compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a la modelo en una cama del hospital llena de cables. Con esta publicación, Marisa Jara desvela que va a tener que ser intervenida de nuevo y se encuentra con el preoperatorio. Punto. La frase con la que acompaña la fotografía demuestra la positividad de la modelo ante una nueva operación de la que aún no ha confirmado los motivos preparada para mi próxima batalla.